También representantes del Movimiento de Trabajadores en Resistencia, MTR, solicitaron este viernes al alcalde capitalino Mario Durán el reinstalo de un grupo de trabajadores despedidos. Los empleados cesados, según el movimiento, eran miembros del Cuerpo de Agentes Metropolitanos que presentaron sus servicios durante la administración de Ernesto Mason. Entregar segunda petición de audiencia al señor alcalde, con el propósito de buscarle una solución dialogada hacia la problemática de los seis compañeros agentes despedidos de forma arbitraria y de forma ilegal. Los trabajadores señalaron los despidos como parte de la supuesta persecución política a voces disidentes a la actual administración de la comuna capitalina.